La acusación a esta preliminar del caso de Christopher, ¿qué pasó? Mira, en el día de hoy estábamos convocados para conocer una revisión a solicitud de parte en favor del procesado Christopher Eugenio Acevedo Mensah. Él se encuentra guardando prisión desde junio del año pasado y ya él mismo lleva siete meses y el Ministerio Público aún no ha depositado la acusación formal en contra de él y de otros imputados que se encuentran en el mismo proceso. ¿Cuál es la acusación? Estoy hablando del caso que ocurrió el día 31 de mayo en donde un primer teniente de la policía resultó muerto en un barrio de Santiago. ¿Elegido? En Elegido, específicamente ahí donde funciona el negocio de Pollo Cochín. El juez, en el día de hoy, tomando en cuenta que no teníamos conocimiento de algunas actuaciones realizadas por el Ministerio Público, decidió aplazar a los fines que nosotros tengamos el conocimiento de estas actuaciones que ha realizado el Ministerio Público y las fijó para el día 24 de marzo. ¿Su nombre a qué representa? Carlos Villanueva y representamos a Christopher Eugenio Acevedo Mech en el presente proceso. Muchas gracias.